¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos a mi canal Blue Care Style! Hoy por fin otro vídeo con... Las estas Llevamos tiempo que no hacíamos vídeos así las dos solas en este plan No en el plan de Megahall, eso ya es como algo... Algo normal Habitual Pero bueno, eh... Nuestras caritas sin maquillar Hace tanto que a Don Alicante Que hemos decidido... Da igual Así que vais a vernos al natural Y bueno, vamos a comenzar Vamos a hacer El tag de Adivina el acento No sé si exactamente se llama así, pero bueno, va sobre eso Mi madre ha sido la mano inocente Y entonces ha repartido Ha mezclado y ha repartido Cuatro países a mí Y cuatro países a ella Que los que me han dado a mí son Para que ella adivine Y al contrario Así que... Adiós, allá Voy a mezclarlos un poquito Y me va a dar pata las minas Ya a mí muy bien, ¿sabes? A mí me saca el moro Primero... Bueno, vamos a comenzar ¿Ya puedo mirar? Sí Ah, te digo, solo hasta aquí Así me duermo Ay, qué vergüenza tengo Dale, venga Yes, please Inglés, Inglaterra Sí Una máquina Gracias One point para mí Perdonadme, porque si ya se le da fatal Lo mío es la risa Otra cosa que te añade Yo hago todos los acentos iguales Hay que añadir otra cosa O sea, yo ruso el moro, lo mezclo Lo hacemos con todo el respeto del mundo Lo hacemos con cosas típicas Yo he visto vídeos que hacen en España Y dicen Joder Y yo lo hablo así Digo, joder Todo el día Pero es algo típico Y yo lo comprendo que es Y el coño, el coño Exacto Entonces lo hacemos con todo el respeto del mundo No se me ofendáis nadie, por favor Si estén Llena los ojos Nada, dejo ya que se duerme Ay, tengo miedo Coño, cómo hablan estos Es mentira ¿Puedo ya? Si ¿Puedo hablar en el idioma si me lo sé? Si ¿Puedo hablar en el idioma si me lo sé? ¿Puedo hablar en el idioma si me lo sé? Solamente me sé eso, pero... Pero bueno Bueno Van Allá va, venga ¡Che boludo! Argentino Es el sorsi Bueno, sorsi porque yo soy muy de sorsi de esas zonas ¿Por qué te ríes? ¿No te ríes? Que tengo miedo Hostia, pero te ríes ¿Ya? Sí Para eso tengo que mentalizarme Espera, que se me ha movido el tucer Yo no me acuerdo cuál es típico Venga, dale Tú ser muy fea Pero eso no pasa nada ¡Ruso! 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 A ver Joder Vamos a ver este ¡Party! ¡Woo! ¡Party! ¿Dónde están? ¿De Party? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos Estados Unidos, esa zona! Pero bueno... Un norteamericano que se crea un país ahí Sí, pero... ¿Qué país? No sé... Los Ángeles, Hollywood... ¡Dónde viven todos los famosos, por favor! California ¡Muy bien, sister! Te ha costado, ¿eh? Este es más bien medio punto ¡Coño, claro! Es que ahí habrá muchos... ¡Pero es todo el día de fiesta! ¡Claro! Y Miami No, pero en California siempre están de fiesta... Sí, sí, claro que sí, guapi Y los ingleses Tierra los ojos No Hombre... Es que me dio razón ¿Ya? Sí ¿Cómo suspiro? Es que no lo sé Este no me va a salir No me va a salir nada, 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 nada Y eso es que es más... de diario, pero no me va a salir Es que estoy pensando en alguna palabra o algo No tengo ni idea Vamos allá, va a salir aquello que no sé Va a salir en muchos idiomas mejorados Usted... ¿Usted quiere café, señora? Es que no sé cómo decirlo usted Bueno, en Latinoamérica habla mucho de usted Por eso vamos ahí bien Ah, voy bien encaminada Vale A ver... Es una palabra típica Sin observar, no tengo ninguna hipotea Es mucha droga Eso vale ¿Colombia? ¿Qué pasó, parceros? ¡Hostia, mierda! No, esto... Te lo he dicho ¡La mato! Era el que iba a ser más... El que tenemos más a diario Porque hablábamos con... Pero... 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 Para matarla Ah, pero no hablamos... Si hablábamos con una colombiana día sí día, ¿no? Pero... Maluma Pérez Sebastián Yatra Es una de las suyas Pero... Pero... Maluma Pérez Es una de las que... El mío Sebastián y yo 21 ¿Verdad? Que pasó, parceros Pero si yo que no me venía nada Bueno, me toca, ¿no? A ver... Es el último ya, ¿no? Sí Este no sé ni cómo voy a hacerlo, ¿vale? O sea... Ay, no, voy a quitarlo de aquí Que se ve Ya Eh... O sea, no sé si estoy diciendo para ver buenas, ¿eh? ¿El chino? No, el chino era chino ¿El japonés? No... ¿El moro? No... ¿Cuánto mataba? No, pero ahí sigue hablando el acento y eso Ah, sí, otra vez Repíteme lo Pérez ¡Ja, se, ja, pa! ¡Chau, quichau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Muy bien! Me la ha caído Ha sido una grave El... ¡Ja, se, ja! La culpa tiene en las películas Tapa... o sea, tapa todos los ojos ¡Ándale, muchachota! ¡México, linda, querida! ¡México, linda, querida! ¡Esta es mi favorita vaina! Pues hemos quedado en empate Somos las mejores Porque lo hacemos muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy ¡Dadle manitas arriba! ¡Suscribíos a mis redes sociales! ¡Al canal de lo asisté! Saliendo por aquí Recordad que en WAPAD hay capítulos de mis historias O sea, estoy subiendo libros que me gustan escribir Y ya estamos llegando en un punto interesante El libro Ahora mismo está muy... En el punto ahí... Que sí que no Sí, sí, sí Entonces tenéis que leerlo Y también va a haber sorpresa en el siguiente libro Así que estar muy atentos Recordad que aquí todos los viernes Y en WAPAD los miércoles Así que nos vemos la semana que viene ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!